Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más De siete días Hacer mayores mis contadas Alegrías Y hacer dichoso Yo contigo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Descubrí Que puedo un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas bellas ya contigo Las viví Contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Te conocí Porque vamos a hacerla mucho Es que lo hace muy bonito ¡Bravo! 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 ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué voy a hacer? ¡No me voy a quedar fuera! ¡Hay que mojarlo! ¡Se me está centrando el agua por el zapato! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Qué bonito! Mira que hoy... ¡Qué bonito! Canciones que has oído mil veces Y cuando un artista coge y las hace suyas Amigo mío Es escucharla por primera vez ¡Esperanza! ¡Esperanza! ¿Quién habla? Muchas gracias ¿Quién habla primero? Venga Durne Es que ha sido precioso Y ya te dije que tienes una delicadeza al cantar ¿Cómo has llevado tú la canción? ¿Cómo la has hecho tuya? ¿Cómo has disfrutado cada pasito que te iba viendo en el agua? Digo es que mírala está Pues como pez en el agua De verdad Nunca mejor dicho ¡Nunca mejor dicho! Muchas gracias Es precioso Como cantas lo bonito que lo haces ¡Felicidades! Muy bien Esperanza Esperanza cariño Me has encantado Tienes una voz preciosa Esa dulzura tuya Tan bajito Tan... ¡Ay! Lo vas llevando así poquito a poco Hasta que llegas a las nubes Me ha encantado Me ha encantado Muchas gracias ¡Felicidades! Enhorabuena Esperanza suelta Me tiene la mano que no tengo Se me están cortando las círculos Es que me va a dar algo ahora mismo Ahí donde la veis de tranquila Está con la mano apretando, apretando Que me está rompiendo los rodillos Tranquila, tranquila Ya, agárrate otra vez Esperanza, a ver En las semifinales hay que mojarse Y... Y te has mojado Y te has mojado Claro Está clarísimo Y no hay nada más bonito que cantar pequeño y cantar cerca Porque las cosas en pequeñito llegan muchísimo más Enhorabuena Muchas gracias Pues ahora, cariño mío Solo falta... Pues ver si le has llegado ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que me estoy muriendo Que te estás muriendo de nervios Sí, sí, sí Salimos de los nervios Salimos del agua Te vienes aquí conmigo Sin resbalarse No te preocupes No te resbales Que así vemos mejor la pantalla Y... Y sin nervios Sin nervios Que yo creo que le has gustado mucho a la gente ¿A que sí? ¡Sí! Vamos a traducirlo en porcentaje ¡Qué nervios, por dios! A ver que le dan ¿Qué decís? ¡Noventa, cien! A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Porcenta! 2,3 Y ahora sí Si te ha gustado el vídeo que acabas de ver Suscríbete al canal de Youtube de Idol Kid